Recordemos que el aeropuerto de Palma es un aeropuerto sanitario internacional y es habitual que se produzcan este tipo de solicitudes de aterrizaje de un avión cuando tiene algún pasajero y el comandante o la comandante del vuelo decide que es importante que desembarque. Lo que no es habitual y por tanto es insólito es que junto a la persona que se encuentra mal y a la persona que le va a acompañar porque siempre sucede así al hospital nos encontremos con 21 personas que estén corriendo por pistas del aeropuerto y por tanto eso ponga en riesgo el tráfico aéreo en el aeropuerto. Gracias.